hola hoy nos vamos a otra operación al desierto bueno al desierto, a África al norte de África defender vale, somos los alemanes los americanos no tienen quien atacar porque ya es territorio alemán lo que estáis viendo bueno, el norte de África fue territorio alemán obviamente y vamos a ver como nos sale esta partidita si somos alemanes vamos con la metalladora vale, llegan para caída por eso he cogido la metalladora vale, somos menos que ellos que raro eso, eh vale, tiene que llegar de aquí vale, los paracaídas no... bueno, hemos matado unos cuantos y hemos matado ahora vamos con escopeta porque ahora ellos tienen que capturar tres suministros de... como estáis viendo tienen que capturar tres suministros venga, por Dios por Dios, pues nada su fusil se ha dicho su fusil me ha enviado con el paracaidismo ya que son... que son nueve uy, perdón son muchísimos, tío venga pero no te afectan las balas, tío son siete contra cuatro tú vas a morir tú vas a morir con mi arma o sin mi arma que farso, eh hubiésemos cogido el escudo ahora que lo estoy pensando hubiésemos cogido el escudo es que lo vamos a coger ya el escudo vaya es que son inferiores somos inferiores a ellos en números por lo tanto vean suministros en poder del enemigo llegan suministros enemigos nos van a reventar, tío nos van a reventar este equipo, tío pero reventar que nos van a reventar, tío ya están aquí vale, vamos a caer aquí con el escudo vamos a defender otra cosa no nos queda en dos minutos llegarán nuestros refuerzos venga, venga pero ahora me han corralado esta gente, tío toma, toma tenemos que detenerlo lo más posible capturar no nos lo van a capturar porque es imposible es imposible ahora se han se han unido gente pero es imposible no vale vamos a cubrir esta parte vale, cubrimos van a tener que llegar por aquí sí o sí vale, hay un noto por aquí venga, venga, venga vale un minuto suministros enemigos en camino es que ellos eran más antes que nosotros por eso no lo han no han fastidiado tanto, tío y si son más que nosotros obviamente tienen mucha más ventaja que nosotros vale, he visto un francotirador ¡ah! ya están a la locatura que lástima, tío vale, siguiente fase ¿veis este puente? este puente tiene que destruirlo el enemigo nosotros cubrirlo si veis las distintas zonas A, B, C y D son las bombas que tienen que detonar el enemigo vamos a murallarlo todo muy bien puestecito el lanzallamas muy importante de mente porque te carga toda la gente la gente no lo quiere encoger no lo sé pues para mí mismo podemos montar una torre de guardia vale, van por la zona de... vamos a salir vale, vamos a protegerla vale, otra bomba desarmada vale tiene que estar por aquí mira wow este equipo contrario es bueno, eh no es nada de malo, tío ¿y nosotros cuántos somos? tenemos ni... bueno nada mira, te cubro pero por favor pero por favor con las granadas, tío de verdad de verdad con las granaditas del ceño, tío pero el puente sigue en pie madre de dios, tío con las granaditas, tío mira, está aquí de verdad que pesados son, tío madre, pero que están haciendo que hace un compañero nuestro y campeano y no se carga me voy a callar vamos, vamos con el costo de molotos salven el puente no podemos perder el abastecimiento un truquito es entrarle desde la espalda al enemigo pero lo que pasa es que hay gente el equipo que no ha tocado es ha sido bueno el contrario me refiero no es nada malo vale vale no, granada vale, fuera ¿cuánto nos queda? imposible imposible dos minutos ¿qué hace este? me están copiando, tío nos están dando la vuelta por nuestro respawn en dos minutos llegarán nuestros refuerzos venga, recarga, recarga madre mía la gente que hay vale, hay uno en el cielo hay un paracadita enemigo vamos a ver lo suyo es poner el busca de las espaldas vuelvo, están aquí no sé por qué no vamos a intentar construir una murallita no recargue a ver vale tiene que estar por aquí uno menos se la han cargado un minuto vale, un minuto vale 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 buena venga estamos contando muy bien quedan 30 segundos vamos a costura B venga 20 segundos vale vale venga 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 estamos haciendo muy bien quedan 10 segundos venga venga tú asómate bien 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 no son rival para nosotros África es nuestra pues sí lo hemos defendido bien esta segunda tanda y digamos que si hubiésemos perdido la tercera parte defende una serie de banderas si no recuerdo más son 3 o 4 y esa es la parte más difícil muy 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 complicado nos aproximamos a la zona de lanzamiento las fuerzas de eje controlan la línea Mare la misión es paralizar su logística y tomar los búnkeres de Mare primero aseguren los lanzamientos de armamento luego derriben el puente y corten la carretera de suministro por último arrebaten la línea Mare a los cartófeles y echenlos de África ahora somos americanos y ahora tenemos que pulsar el botón L3 para caer más rápido un paracaídas porque si no nos matan ahora mismo y ellos nos salen apuntando ¿lo veis? si pulsamos L3 esto no lo sabe mucha gente caemos más rápido vale ahora tenemos que hacer pues lo mismo capturar las 3 las 3 cargas venga me parece que he puesto un subfusil oh, ¿te lo he capturado yo solo? bueno, ¿me ha salido bien? me ha salido muy bien, diría yo vale, suministro donde cae vale, cae allí no voy a voy a vamos con escudo vamos con escudo porque esta gente está servido lleno encima estoy hablando al modo guerra en guerra terrestre que esos son de medias 6 contra 6 son 9 contra 9 son 18 necesitamos eso, suministro son 18 jugadores muy buena suministro de demolición obtenido llega una caja de armamento hostia que estaba mirando para el lado, tío unos suministros más y tendremos suficiente para el puente ¿dónde cae? vale, en el quinto pino venga, venga, venga venga equipo necesitamos ese armamento que buena vale, que es aliado pues ya está a ver si nosotros lo hacemos más bien que ellos siempre suelen entender que los primeros sean de derecha izquierda vamos pues para caidista vale no han no han dado el 3 bueno el 3 no es controlable sino que era de la IA era digamos que destruyan el puente se esperan un poquito para que el enemigo refuerce un poco no sea tan ¿quién por detrás? ¿quién? ¿quién? pero ¿y ese? ¿o está ahí? bueno ya que nuestro equipo quieren tomar A pues vamos a tomarla y ya está más fácil ¿no? vale uuuh se cae encima mía tío vamos a defenderla un poquito vale vamos a poner la segunda carga bueno, tercera perdón vale 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 parece ser y está lleno el servidor ¿eh? como podéis ver vale va a reventar no le da tiempo a vale puente destruido esta parte ya nos queda el último vale parece ser vamos a soltar granada como ya hace vale ponemos carga le hemos puesto ahora que mi equipo me apoyen si no como no apoyen hay que entren que entren lo estamos haciendo bien muy bien da igual que nos maten si segundo vale que buena tío da igual que nos maten vale vamos a poner su fusil esa es la parte más complicada pero muchísimo 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 más complicada que es lo de las banderas que antes os he contado es complicada este tela y ahora lo vais a ver lo suyo es que una parte del equipo avance mientras la otra toma la bandera porque si todo el mundo empezamos a tomar la bandera es imposible esto es lo que hay que hacer ahora yo mientras capturo mi equipo tiene que avanzar porque ahora los enemigos me van a tirar granadas y todo el rollo lo veis uno con espada eso es lo que pasa por no cubrir y tenemos 3 minutos y son creo que 3 o 4 banderas es una harta de banderas han puesto muchas banderas vale tomando la posición nosotros que tenemos que hacer cubrir es muy complicada esta parte muy 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 complicada por no decir imposible vamos venga cazuro 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 son 4 banderas ahí lo podéis ver y eso lo tenemos que hacer en 3 minutos porque la bandera que capturemos nos da un porcentaje muy poquito de nos da un porcentaje poquito de de segundos pero es que no es suficiente no es suficiente por lo mismo a menos que el otro equipo sea muy malo pero quien sepa defiende medianamente normal vale vale ponemos bandera aquí uy bandera hay una fantástica hay una otra aquí se la han cargado ahora lo bueno es que podemos mirar el cielo y podemos cubrir desde arriba es más vamos a poner aquí bengala vamos a cubrir el equipo a ver derecha izquierda derecha izquierda venga 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 bien bueno quería coer vale esto es buena señal no nos han visto vamos para caidista venga lo estamos haciendo bien de momento es que esta partida es muy tensa muy 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 tensa venga capturo no la granada me la va a comer necesitamos venga venga avanzar avanzar dos minutos solamente no me quito de la ganada obviamente me va a matar pero bueno que le pasa a mi equipo porque no avanza que le sirve este construir ahí una escalera vamos a ver que buena tío que buena que buena que buena vale dos minutos cada vez menos vamos a destruir esto no y es que encima estoy en el modo guerra tío que es lo que os estaba contando que es mucho más complicado vamos a destruir esta parte venga 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 no están y yo mete ya al cuerno ¿no? mete al cuerno un poquito va hay muchos tío que son nueve protegiendo una bandera no es lo mismo defender que atacar obviamente defender se le tiene que dar mejor porque están quietos no es lo mismo venga 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 asegurando la zona cubrime 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 por lo que sea ahhh venga vámonos vámonos venga 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 cubrime cubrime No, tío Un minuto, esto es imposible, chavales Esto es imposible, tío Por ahí, hombre Esto es imposible, tío Que le han puesto Debería ser tres banderas, tío Lo han puesto demasiado complicado Lo han puesto muy... Venga, venga, proteger, proteger ¡Ah, tío! Madre mía, cómo lo hagamos Madre mía, cómo lo hagamos Madre mía, cómo lo hagamos ¡Oh! Madre mía Pues ya está Perfecta la partidaza, vamos Tensión, vamos Bien hecho, soldados La línea Marete es nuestra Los alemanes se retiran ¡Toma! De lujo Hemos quedado primero encima De lujo la partida No sé cuánto... Cuántas bandas me he hecho Voy a verlo, vamos a verlo A ver No... Bueno, no sale Bueno, antes cuando he dado Al botón taxi ha salido Creo Así que... ¡Hasta la vista!